El Ministerio de Salud a través de una resolución autoriza el pago de hasta 6 mil millones de guaraníes para la compra del medicamento para uso compasivo solicitado por la Dirección General del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú para la pequeña Bianca. El artículo 1 que tiene que ver ya con esta determinación se complementa con el siguiente que dispone la transferencia bancaria internacional a la firma que se va a encargar de enviar el medicamento del monto faltante, lo que termina sumándose al monto que ya la campaña Todos Somos Bianca recaudó para la compra del Solgesma a través de los fondos transferidos para esta situación y lo que refiere este documento que fue dado a conocer es que el monto máximo a ser desembolsado es de 6 mil millones de guaraníes, hasta 6 mil millones. Con esto entonces y a través de esta resolución ya el Ministerio de Salud dispone que se realice el pago para la compra del medicamento requerido por la pequeña Bianca. Hacemos la pausa, a la vuelta a los deportes.